La población en general de nuestro país, querido El Salvador, somos parte del personal de salud del MINSAL y estamos en contra de suspender las medidas de contención. No vamos a poder con tanto enfermo, no los vamos a poder manejar, no vamos a poder manejar tanto muerto que se nos van a venir encima. No estamos con la capacidad, ni infraestructura, ni la cantidad de personal. Y entonces sí lo vamos a lamentar todos en general. Así es que no a suspender las medidas de contención. A continuar estas medidas sanitarias a favor de toda la población. Sí, a la vida de los... Como médico del área de iras, exigimos a los señores diputados que aprueben el decreto de emergencia nacional por COVID-19. Para evitar que haya muchas personas infectadas y evitar que el sistema de salud colapse. ¡Que vivan los trabajadores organizados! ¡Que vivan! Señores diputados, la Unidad de Salud de Navuizalco en esta tarde viene a ser presente y exigirles que cumplan con la prórroga que necesitamos para salvar vidas y para no colapsar el sistema de salud. La Unidad de Salud de Navuizalco dice presente en esta lucha ante el COVID-19, pero que nos entreguen las herramientas y el tiempo necesario para luchar en esta pandemia. Recordarles que a ustedes, señores diputados, no son inmunes a esta enfermedad y que en el momento que lo requieran nosotros vamos a estar presentes peleando por la vida de ustedes y de todos los salvadoreños. Entréguenos las herramientas y el tiempo que necesitamos para poder sacar adelante a nuestro país de esta pandemia. La Unidad de Salud de Navuizalco dice ¡Felicidades! El personal del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel exhorta a los señores diputados de la Asamblea Legislativa a votar por mantener las medidas de protección necesarias para garantizar el derecho a la salud del pueblo salvadoreño. Les recordamos que levantar dichas medidas como la cuarentena se estaría provocando un contagio masivo de COVID-19, lo que a su vez generaría un efecto cascada en el sector salud, llevando al colapso el sistema hospitalario nacional y privado. Evitemos ser parte de las estadísticas y sigamos trabajando por contener la enfermedad. Le hacemos un llamado además a la población a seguir las medidas de prevención. Nosotros, como personal de salud, estamos haciendo nuestra parte, trabajando sin descanso, sacrificando incluso a nuestras familias. Necesitamos que ustedes, señores diputados, hagan su trabajo y nos ayuden aprobando la prórroga de la ley de emergencia y cuarentena, ya que de no hacerlo, serían responsables de las muertes que puedan suceder. ¡Viva la sanidad! ¡Gracias a todos! Este momento de crisis mundial que afecta a nuestro país, el Ministerio de Salud no se encuentra en la capacidad de poder hacerle frente a esta epidemia, debido a que por años nuestro Ministerio fue abandonado y no fue adecuadamente equipado para enfrentar este tipo de crisis. Por lo tanto, creemos que en este momento no es prudente levantar el estado de emergencia ni tampoco la cuarentena a nivel nacional. Por tal razón, los trabajadores del Hospital Nacional Psiquiátrico, en nombre del Ministerio de Salud en conjunto, porque todos pertenecemos al Ministerio de Salud a nivel nacional, le solicitamos y le exigimos a los señores diputados que aprueben la ley de emergencia nacional presentada por el Gobierno de la República para poder garantizar las herramientas necesarias y poder contener esta pandemia en la cual nos está afectando. De lo contrario, esto va a ser un desborde y va a generar un caos, ya que las instituciones, por el tema político de 30 años que nos han tenido en el abandono, no nos encontramos preparados y estamos dispuestos a ofrender y a seguir trabajando para defender la salud de cada una de la población. Pero de suspender el decreto, esto va a generar un caos. Por tal razón, exigimos a los señores diputados que el día lunes se apruebe de carácter urgente el decreto de emergencia que establece poder seguir con la cuarentena a nivel nacional. Creemos que no puede ser prudente que se levante la cuarentena de una forma irresponsable, por lo cual los trabajadores de salud le pedimos, le exigimos a los señores diputados que se apruebe el decreto de emergencia nacional. De lo contrario, caerá sobre sus responsabilidades las muertes que de ahora en adelante se puedan seguir dando de no acatar la petición de los trabajadores de salud. Señores diputados, les exigimos que se continúe con las restricciones, ya que si se verán más muertes, a ustedes serán los... Nosotros, como Ministerio de Salud del municipio de Tacuba, departamento de Huachapán, exigimos a los señores diputados que cumplan con los 15 días que se les está solicitando el señor presidente. Señores diputados, pónganse la mano en el corazón. Nosotros, como Ministerio de Salud, nos toca que ir a buscar a cada uno de los contactos de los pacientes que han salido sospechosos de COVID. Cuando regresamos a nuestra casa, nosotros llegamos con el temor de que nuestros hijos, nuestros niños menores de un año, se puedan contaminar y nuestros padres puedan fallecer. Señores diputados, el presidente cuida también por ustedes. Velen ustedes por el pueblo y por la salud de la población. Exigimos a los señores diputados la prórroga de los 15 días de la ley de emergencia que nuestro presidente de la república ha solicitado. Gracias. Estamos exigiendo a los diputados de la asamblea legislativa que prorroguen y aumenten el tiempo de cuarentena y que también aumenten la vigencia del plan de emergencia nacional. Por favor, diputado, haz tu trabajo. ¡Nosotros no tenemos el reto! El Hospital Blue responsabiliza a la asamblea legislativa de todos los muertos que puedan venir de ahora en adelante si la pandemia continúa con esta alza. Por favor, acaben el decreto y aumenten el tiempo de cuarentena. Nos responsabilizamos a ustedes de toda la muerte que puedan haber. Los trabajadores de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar especializada de Concepción Vázquez en Zulitán repudiamos el actual de los diputados de la asamblea legislativa quienes se niegan a la prórroga del decreto de emergencia. Este acto solo atenta contra la salud del pueblo salvadoreño más desposeído, los cuales son los más comprensos de contagiarse con el coronavirus. Asimismo, hacemos totalmente responsables a los diputados de hacer colapsar la red de salud de nuestro país, exponiendo aún más a los trabajadores del Ministerio de Salud, CoSalud e Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Les exigimos no seguir jugando con la salud del pueblo y que trabajen en beneficio de todos los salvadoreños. Por lo tanto, exigimos la prórroga del decreto de emergencia nacional, así como la prórroga de la cuarentena. Nosotros, como trabajadores del Ministerio de Salud y Unidad Salud Comunitaria La Cruz Usulutá, estamos en total apoyo con nuestro presidente Nayib Bukele para que siga la cuarentena domiciliar en todo lo que es en nuestro país y también para evitar más contagios dentro de la población salvadoreña. Así que, quédate en casa. ¡Quédate en casa! Como trabajadores de la salud, estamos exigiendo 15 días más de la prórroga de la cuarentena. Señores diputados, no expongamos más el riesgo de la salud de nuestra población. Vamos a seguir aumentando el contagio. Exigimos, por favor, que consideren nuestro trabajo, que tengan conciencia de las labores que estamos haciendo en nuestro país. Así es de que, les pedimos que tomen en cuenta nuestras peticiones como trabajadores de la salud. A la población también se le pide que se mantengan en sus casas. Nuestro personal no va a dar abasto. Esto va a seguir incrementando, va a seguir poniéndose peor. Por favor, tomen las medidas, cuiden sus familias, cuiden nuestras familias también, puesto que nosotros no vamos a poder si ustedes no nos ayudan.